Así que, tienen que estar muy felices. ¿Hay algún conectado ya, Mario? Tenemos sí, sí, cinco conectados ya. Hola, chiquillos. A toda mi gente que está conectada el día de hoy, estoy aquí muy contento, estoy muy feliz, porque el día de ayer, como ustedes saben, lanzamos el concurso. El ganador del concurso era quien compartía nuestra imagen con un hashtag. Tenemos aquí a nuestra amiga, ¿cuál es su nombre? Danica Mata. Bueno, Danica hizo lo que nosotros pedimos en el concurso, compartió su imagen y al azar, por medio de un sistema que tenemos, que también tenemos el video grabado para que ustedes crean en nosotros, ella salió al azar seleccionada para ser la ganadora de cinco bultos de parca, nuestra parca estrella de este año. Ella se ganó aproximadamente cien unidades de parca, solamente compartiendo y dándonos una buena referencia en los comentarios de Facebook. Quiero preguntarte esto, ¿cómo llegaste a nosotros? ¿Cómo viste con nuestro Facebook? ¿Y cuántas veces nos has comprado? ¿Dónde vas a venderlo? ¿A qué comuna representas? Etcétera. Soy de Wynn y lo encontré feo porque andaba buscando para poder comprar fardos para empezar a vender. Así que no, bacán y para después seguir viniendo a buscar de nuevo. Me parece excelente. ¿Qué le dirías tú a la gente que nos pone malos comentarios, que siempre dice que somos chantos, que regalamos pocas cosas, siempre le encuentran lo malo a los concursos que hacemos nosotros, a nuestras publicaciones en vivo, en vez de potenciar lo que nosotros estamos haciendo, lo que nosotros estamos a ustedes ayudándonos, ¿qué le diría a la gente que nos postea en malos términos? No, que dicen, decían que era mentira no es el concurso, pero no, pues no es mentira. Compartí, comenté y aquí estoy, por retirarse a ustedes. Esto es totalmente al azar. Para toda la gente que nos tira malas vibras no nos importa. Nosotros hacemos esto felices. Ideamos cada uno de nuestros concursos y de nuestras publicaciones en vivo para que ustedes conozcan nuestro producto, para que tengan confianza en nosotros. Los malos comentarios no nos importan. Estamos aquí haciendo algo que ustedes nos hacen, ayudando a una persona que compartió nuestra imagen y que se ganó cinco bultos de parca moderna, que este año ha sido furor. Tenemos aquí a nuestra amiga con sus dos hijas y se van felices a vender las parcas. ¿Cierto, chiquilla? Sí. Todos digan fardo. ¡Fardo! Ya, chiquillos, eso es para que confíen en nosotros. Estamos muy felices aquí con Danixa. La vamos a despachar en este momento y nos vemos en una próxima publicación en vivo. Gracias.